Un resultado, o sea, nosotros queríamos la victoria, pero el empate es un súper resultado más en este estadio que la afición apoya bastante y hay bastante presión. Entonces, felices y ahora luchar y no podemos dar menos de lo que dimos hoy para el resto del torneo. ¿Qué cambió del Iberia del martes al Iberia de hoy? No hay mucho cambio, no hay mucho cambio, es un tema de actitud, tal vez algo circunstancial. El partido pasado, algunos estaban debutando apenas, entonces venían todavía con el chip de eso y hoy todo súper bien, se notó en el campo y vamos a seguir así, Dios primero. ¿Se esperaban un partido como el que vieron hoy, más que todo el primer tiempo? Claro, claro, porque como le digo, al final nosotros trabajamos para sacar la victoria en todas las canchas, en todas las canchas. Ese es el lema que tenemos acá, vamos a jugar a todo lado, entonces sí esperábamos algo así. El hecho de volver aquí al Morera Soto, al equipo de que es dueño de su ficha, ¿cómo sintió ese sentimiento? Bonito, bonito, pero al final lo que hice acá, voy a salir con la misma actitud en todos los partidos, entonces súper bien. Gracias.